Feriado del 2 de noviembre y en esta mesa estaban almorzando una pareja, una familia de Artigas. De pronto sintieron una explosión a lo lejos cuando, segundo más tarde, cayó algo sobre su techo. Se sorprendieron al ver que era la caldera de una piscina que había volado por los aires aproximadamente 100 metros y cayó sobre su casa. Se salvaron de milagro y agradecen a Dios por una nueva oportunidad. Nos sentamos a la mesa y íbamos a empezar a almorzar cuando de repente sentimos la estampida como un rayo. Me levanté y fui a ver qué era, lo primero que pensé, digo, un rayo cayó en el teléfono. Me fui al teléfono y cuando llego a mirar el teléfono vi un clarón arriba del techo y vi el techo hundido y un artefacto arriba. Corría al baño también y vi que el baño había corrido todo el techo del baño. Y había un pedazo de caña, que ustedes lo van a ver después hacia afuera, junto con la parte del techo, que intenté tocarlo y hervía. Casi me quemé la mano. Entonces lo dejé quieto y bueno, y eso fue lo que vi. Y después tomé las medidas necesarias y llamé a las autoridades. Es artefacto que hasta el momento tú nos contaste que no sabías lo que era. ¿Qué es finalmente? ¿Cuándo te diste cuenta lo que era? ¿De dónde provino? Mira, de dónde provino me dijeron los bomberos. Cuando llegaron, vino un bombero y me dijo, mira, eso es una caldera de piscina. Dice, y vine de allá de la esquina de Valdomir y García Rosa. ¿Cuántas cuadras se trasladó en el aire volando esa caldera? Lo mínimo más de 100 metros. Más de 100 metros y tirando pedazos, porque eso se llena de leña, fuego y agua caliente. Y faltaba la tapa. ¿Quién fue a parar? ¿Paró en alguna casa por ahí? A la vuelta ahí, por Valdomir, no sé a dónde paró. Estábamos almorzando, pero cayó en la pieza de al lado. Estaban comiendo milanesas, estaban prontos para almorzar en un feriado, como es el 2 de noviembre, y sentieron ese estampido. Sí, yo sentí una explosión primero, lejos. Y como ya han caído rayos acá en esta calle, pensé que era uno más. Y cuando vi, la explosión era acá arriba del techo. Cuando miro por encima de la pared, estaba el tanque ese ahí arriba. ¿Cuántas personas había sentadas a la mesa almorzando en ese momento? Dos nomás, mi esposo y yo. La chiquiña estaba en un curso de karate. Gracias a Dios, porque ella normalmente a esa hora ya está en el dormitorio de ella. El dueño de esta piscina, el dueño de esta caldera, que ahora está en el frente de tu casa, ¿habló contigo? ¿Dio alguna explicación? No, yo fui a la casa de él. Habló así conmigo, porque tuve que ir yo allá a buscarlo para que viera los daños que me hizo y que se hiciera responsable. Me dijo verbalmente que sí, que se va a hacer cargo. Mientras tanto, vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Bomberos, la última, qué dijo de la estructura de la casa? ¿Pueden seguir habitando mientras que se soluciona la parte del techo? Sí, 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 no, no. Los bomberos no, no. Solo dijeron que rajó unas paredes, pero el techo nomás, que fue lo que nos salvó a la vida fue el techo, que era un techo de, dice, panel. ¿Se salvaron de que pudo haber sido una desgracia? Y bueno, una más, una más que Dios nos dio. No hay otra. Es eso nomás, es creer. Y está. ¿Qué vamos a esperar ahora? ¿Cómo se solucionan los asuntos?